En el encuentro Grandes Desafíos de la Comunidad Internacional en la Lucha Global contra la Corrupción, organizado por la Contraloría General de la República, en el marco de los 100 años de la entidad, el Vicecontralor en Funciones de Contralor General señaló. Hoy tenemos presente aquí en Colombia, en la Contraloría, contralores de diferentes países de la región. Tenemos miembros de tribunales de cuentas de otros países, tenemos cuerpo diplomático, tenemos al profesor Robert Trilgar, que es una autoridad en materia de teoría sobre lucha contra la corrupción. El objetivo es reafirmar la participación y compromisos de los diferentes sectores, tanto públicos y privados, pertenecientes a la comunidad internacional y sus realidades en la lucha global contra la corrupción. Hemos escuchado muchas lecciones hoy, no solo el pésimismo de siempre, y sufrimos tanto la corrupción en mi país como aquí en Latinoamérica, sino también ejemplos reales de progreso contra la corrupción. En el centenario de la Contraloría General de la República, pude compartir con las personas que aquí estuvieron las experiencias exitosas del Tribunal de Cuentas del Estado de Río y la lucha contra la corrupción. El evento contó con la presencia de invitados de tal internacional como Rodrigo Melo Donacimiento, presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro, Augusto José Félix Paiva, subcontralor general de la República de Paraguay, por parte de Colombia también se contó con la presencia del ministro de Justicia Néstor Ozuna, quien le pidió a la Contraloría apoyo para la lucha contra la corrupción en las cárceles del país.